¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí como siempre para emprender ese maravilloso viaje de conocer nuestro querido Paraguay en la nueva propuesta de Descubriendo el País. ¿Qué les parece si nos acompaña? Antes de empezar nuestro viaje de hoy, agradecemos a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, a la Cooperativa Chortizer para sus productos Lácteos Trébol, a BM Producciones con más de 30 años de experiencia en carteles publicitarios, con su división de construcciones civiles y tinglados en general, a la Estación de Servicios Petru Chaco de Remancito, a Bema y Flores, así como a Café Picha y a Valentina Tupelo na Spa. En la ciudad de Areguá se inició la tradicional Feria de la Frutilla, durante la cual los productores ofrecen la tradicional fruta estrella de la zona y sus derivados. Y esta feria la veremos gracias a los compañeros de Canal 13 y Unicanal. Juan, este fin de semana finalmente comienza la feria, están acá preparadísimos para recibir a la gente. Claro, generalmente ya estaban algunos compañeros ya en sus respectivos puestos, ya a finales de junio, a mediados de junio algunos compañeros, pero oficialmente este fin de semana, este viernes comienza la Expo Frutilla. Le esperamos a todos aprovechando las vacaciones, que el clima ya va a estar lindo también para este fin de semana. Y es una oportunidad bastante buena como para hacer turismo por Areguá. Hay muchísimas cosas que pueden pasar para disfrutar, ¿verdad? experimentar con la familia, como dije ya. Y también deleitar de los postres y derivados de frutilla que tenemos en cada estante de los compañeros. Nosotros estamos ubicados frente mismo a la caminera que está instalada acá en Areguá. Así que le esperamos a todos, todos los productores van a estar ya en sus respectivos puestos, entrando ya a Areguá, van a ver ya algunos compañeros exhibiendo su puesto por la calle, por el respectivo puesto. ¿Cuánto cuesta la frutilla ahora mismo? Y ahora mismo el precio de la frutilla es 50 mil el kilo. Está manejando 50 mil el kilo, pero esto va a estar bajando a medida que hay mayor producción. ¿Qué hora es la feria? Y hay compañeros que están 24 horas, dependiendo ya de cada compañero y el ánimo. Generalmente los productores de esta época nosotros no dormimos, porque tenemos prácticamente tres meses para poder hacer nuestra platita, aprovechar al máximo. Y por esa razón, como le dije, hay compañeros que están de las seis, hay compañeros que no se van luego, hay compañeros que se quedan hasta tarde, a las doce, a las una. Como le digo, 24 horas si vienen a Areguá, van a encontrar frutillas para que se les venda. Eso no se preocupe el horario si va a estar cerrado o no. Algunos locales capaz sí, pero sí o sí van a encontrar si vienen a la madrugada la frutilla o su derivado.